Y yo va, y yo haré Dime, 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 I-O-A, 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 I-O- No puedo, no puedo, decirte que no es, por eso te adoro, quiéreme, yeah que te voy Cuéntame qué te pasó, dime, dime qué te sucedió, esa linda muchacha te vio al pasar Dime, dime qué te hizo, dime, dime qué pasó, cuéntame qué fue lo que pasó Cuenta, cuenta qué te sucedió, dime qué te pasó, qué te sucedió, dime los chicos, dime, dime qué pasó Y yo va, y yo va, eh, y yo va, y yo va, eh, y yo lo sé Y yo va, y yo va, eh, y yo va, y yo va, eh Y como estás mirando, aquí estoy solito, espero por ti Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó A mí Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Bueno, y si no vienes Te la perderás tú Te encontraré a alguien Cuéntame ¿Qué? Cuéntame qué te pasó Cuéntame 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 qué te pasó Cuéntame ¡Chau! Dale para alcanzar Al conmigo lo que